Buenos días, bienvenidos a este encuentro que tenemos sobre Italo Calvino. Lo primero, voy a hacer agradecimientos a Stefano Gazzanelli por organizar este encuentro y al Instituto Suman, que es el que se ha encargado de gestionar y acordar e idear este hermoso encuentro que voy a contar a continuación. Vamos a hacer un viaje a través de la obra de Italo Calvino y para ello hemos cogido tres viajeros egregios que nos van a contar un poco cuál va a ser esa visión a través de la obra de las ciudades invisibles. Vamos a ver que es un trabajo que vamos a compartir de carácter transdisciplinar en el que desde diferentes áreas vamos a ver cómo se asoman esos límites de las ciencias, de las disciplinas con las que trabajan y se acercan a este ámbito en el que nos hemos reunido en este lugar que es la arquitectura. Italo Calvino, poco puedo decir al lado de estos ponentes, aunque sí hay una cuestión que a mí me parece que es fascinante, que ocurre con los grandes escritores, que es cuando a través de su obra podemos destilar una idea de mundo. Me encanta una frase que dice Italo Calvino acerca de que los libros no se leen, sino que se transitan, se habitan, se viven. Dice Italo Calvino, el libro es un espacio donde el lector ha de entrar, dar vueltas, quizás perderse, pero encontrando en cierto momento una salida, o tal vez varias salidas, la posibilidad de dar con un camino para salir. Dice Borges, a propósito de esta cuestión, sobre el libro entendido como un camino, como una manera de conocerse a sí mismo, en el epílogo del Hacedor, dice, un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos descubren estos ponentes. Vamos a empezar a través de la visión de Aurora, que va de alguna manera a representar a lo que es la literatura en relación con el autor que tenemos, con Italo Calvino. Después veremos a Antonio, Antonio Puerta López-Jozar, que nos va a hablar del enfoque desde el ámbito de la arquitectura y, por último, Antonio Rubio, que nos va a hacer el enfoque desde el ámbito de la arquitectura y también la filosofía. Empezamos con Aurora Conde, que ya es profesora titular de Filología Italiana, es directora del Departamento Italiano de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del Máster de Estudios Literarios. Es miembro también de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Estudios Literarios y especialista en Literatura Italiana Contemporánea, Literatura de la Postmodernidad y Literatura en Relación con las demás Artes. Es miembro de grupos de investigación en la Universidad Complutense de Madrid de diferente índole y su investigación actual se centra en las interrelaciones entre el cine, especialmente Antonini y Pasolini, y la pintura y la arquitectura. Después tiene un montón de publicaciones relevantes y aportaciones en el ámbito científico. Le doy paso para que nos cuente. ¿Me voy para allá? Bueno, muchas gracias. Empiezo, por supuesto, agradeciendo a la Universidad Francisco de Vitoria, al Instituto Schumann, al profesor Stefano Cazzanelli, que me han querido contar conmigo en esta jornada para mí tan interesante. La universidad es para mí, esta universidad, un espacio nuevo. Estoy acompañada de colegas notables y apreciados. Y, sobre todo, esta jornada dedicada a Ítalo Calvino, que es para un escritor que yo siempre he percibido y sigo percibiendo como muy cercano a uno de los escritores que tienes en la mesita de noche siempre, pues para mí es realmente un honor, es un placer. Voy, naturalmente, a intentar ser lo más breve posible para no restarles tiempo a mis colegas y para ello voy a leer una gran parte de lo que voy a decir porque yo me enrollo mucho, hablo mucho y soy incapaz de control, de hecho, me voy a poner reloj de controlar mis tiempos. No estoy del todo segura de ser de los tres ponentes la que va a responder a la pregunta que el profesor Cazzanelli nos envió y sobre la que nos pidió que reflexionáramos, es decir, la idea de habitabilidad en las ciudades y la relación que establece el sujeto con este ambiente de habitabilidad, porque he hecho una... voy a dar una perspectiva muy literaria, muy metatextual del texto de Calvino. Bueno, espero que en el debate a lo mejor pueda aportar algo más. Bueno, como saben, Calvino publicó Las ciudades invisibles en el 72, sin embargo, tengo que hacer un primer deciso. Las ciudades invisibles no es la obra de Calvino en la que él afronta de manera más directa la relación con la ciudad, lo que entendemos relación con la ciudad. Es una obra, como saben, compleja, lo vamos a ver autoficcional, es una reflexión que va mucho más allá de su interpretación de los espacios. Si les interesa ver más en concreto lo que opinaba Calvino de la ciudad, hay tres textos que son imprescindibles. Uno es Palomar, el libro protagonizado por este señor, el señor Palomar, que tiene un capítulo importante dedicado a la ciudad, Palomar en la ciudad, alimentado en París. El otro es La especulación inmobiliaria, es un texto del 63, uno de los primeros, donde Calvino se lamenta de la transformación del país del que viene, de Italia. Y el tercero es un diario importante, muy importante, lo voy a citar, lo van a ver en las slides, que él escribe en sus años en París, vivió, como saben, más de 10 años en París, que se titula Hermitaño en París. Y en Hermitaño en París Calvino desarrolla muchas ideas urbanísticas. Y luego, a lo largo de toda su obra, que es enorme, que es compleja, porque Calvino escribió ensayos, escribió prosa, escribió poesía, hizo introducciones a exposiciones de sus amigos pintores, arquitectos, reflexionó sobre el cine. Hay casi permanentemente reflexiones del escritor, no tanto sobre la ciudad, sino sobre el espacio y la visibilidad, que, como sabéis, son dos de los ejes de toda su producción. Bueno, como también sabéis, Calvino nació en Santiago de Cuba, porque su padre estaba allí, destinado por cuestiones de trabajo, y volvió muy pronto a Italia, tenía dos años. Su vinculación al espacio geográfico en el que vivió a partir de los dos años, la pequeña ciudad de San Remo, en Liguria, en la parte norte de Italia, y la casa familiar, es determinante en toda su obra. Voy a poneros una imagen, aquí la tenéis. El parque que rodea la villa de los Calvino forma parte del imaginario más profundo del escritor, que lo utilizará continuamente con mil variantes, de la que tal vez la más conocida es el entorno que rodea a Cosimo, al famoso varón errampante, que vive precisamente en una isla Ligur, rodeada de un parque. Calvino fue plenamente consciente del impacto que los espacios tienen, y de la forma en que interfienen en nuestros años de formación. Estoy diciendo esto porque lo retomaré al final de la intervención, y la importancia que el espacio de la infancia tiene sobre el sujeto. Pese a varias declaraciones, alguna de ellas un poco provocadoras, cuando dijo que su ciudad de elección era Nueva York, o sus múltiples declaraciones de amor a la ciudad de París, ese lugar de origen es lo que Calvino definió luego, en uno de sus ensayos más conocidos, el espacio interior, el espacio que determina al intelectual, y naturalmente que determina siempre la obra de los escritores. Precisamente en las ciudades invisibles, en uno de los diálogos más conocidos, más famosos, más autoficcionales, más complejos de la obra, lo tienen en la pantalla, Calvino pone en boca de Marco Polo una confesión irrefutable. Voy a hacer, aprovecho un pequeño inciso, espero que todos hayáis leído la obra, si no, espero que la leáis al final de la jornada, porque os hayamos incitado a ello. Es un diálogo entre Marco Polo y el Khan, Kublai Khan, donde el emperador de Asia, esta personalidad mítica, naturalmente además, engrandecida en la pluma de Calvino, le dice a Marco Polo, yo soy el dueño de esta enorme y exterminada cantidad de espacios y no recuerdo las ciudades que lo componen. Entonces, ve, míralas y vuelve a contarme lo que has visto en estas ciudades. Esta es la dinámica ficcional del texto. Entonces, en uno de estos diálogos, a la mitad del libro, el Khan le dice lo que estáis leyendo. He mantenido casi siempre las citas de Calvino en italiano por deformación profesional y porque es una lengua a la que debo mucho, se entienden, en algunos casos las he traducido. Entonces, él dice, Venecia, cada vez que te hablo de una ciudad, siempre que te hablo de una ciudad, hablo de Venecia, porque el Khan le dice, nunca me has hablado de tu ciudad. Es precisamente esta remisión a ese espacio inicial que el artista arrastra, haga lo que haga cuando habla de otros espacios. Bueno, esta Venecia de Marco Polo, la que veis en la cita, es la que corresponde precisamente a ese espacio interior, observación ahora importante en relación a las ciudades, que tiene una estrecha relación con la memoria, es decir, con la conciencia del sujeto y, en el caso del escritor, con el acto escritural. Bueno, como también sabéis, y como ya he dicho, Calvino vivió más de diez años en París, voy a saltar todo esto, París fue un momento, se fue por pocos meses y se quedó diez años, en París entró en contacto con toda la intelectualidad, lo digo porque vamos a citar a Foucault, conocí a Borges, fue amigo de Barthes y muy amigo de Pérez, de este escritor que también, respecto de los espacios y de la ciudad y de los espacios de la intimidad, es muy interesante y que os recomiendo muchísimo. Hago, de hecho, una última reflexión precisamente sobre la experiencia parisina, que va a aparecer en muchísimas de sus obras, no siempre explícitamente, no es que el nombre París, pero se reconoce perfectamente en los ambientes parisinos, para señalar dos aspectos, creo, importantes por lo que respecta a la relación del escritor con la ciudad en general. El primero es el que habéis leído o estáis leyendo en esta cita, es decir, la ciudad, para un escritor, para un artista, equivale a un proceso de interiorización del espacio, que para Calvino representa siempre una forma de maduración intelectual, de crecimiento. El otro hecho singular es que para Calvino París fue una especie de enciclopedia, una ciudad que explicaba a través de sus detalles su propia historia. Un espacio, es decir, en que lo particular, el monumento, la plaza, la biblioteca, la calle en la que se vive, adquiere una relación referencial y establece un lazo semántico y explicativo, por lo tanto, de nuevo memorial, como acabamos de decir, con el todo. París era para Calvino esa ciudad mapa, en una obvia acepción metafórica y en la doble acepción interior e íntima, e intelectual o racional, que las ciudades invisibles tratan a niveles ficcionales. Las ciudades invisibles es un mapa en el que nos obliga a colocarnos y sobre todo a entender un trazado que realmente no se da. Bueno, esta forma de escribir de Calvino su actualidad se da en muchos de sus planos escriturales, entre ellos la atención que el escritor, como tantos otros escritores contemporáneos, otorgó no a la ciudad o no solo a la ciudad, sino al espacio, desde el más doméstico, el de la intimidad, la casa, la habitación, al más abstracto, el cósmico, que habría de decir en el caso de Calvino, un espacio ontológico, pensad, si no lo habéis leído en sus cosmicómicas, pero sobre todo al llamado urbano y entro ya a fondo en el tema. La emergencia de la ciudad como fuerza actancial en la narración es sin duda un innegable rastro de la literatura contemporánea o si preferís de la llamada literatura de la posmodernidad. En realidad, la integración de la ciudad como elemento esencial de la narración, como parte de la narración, se debe indudablemente a los autores que marcan la transición entre modernidad y posmodernidad, pongo dos nombres, Baudelaire o Joyce, que intencionadamente colocan a sus personajes, que además son autoficcionales, en una ciudad, los sacan de los horizontes románticos, de las montañas, y los dejan perderse y los dejan perderse en esa ciudad, pensado en Los Flores del Mal o en Ulises. Fueron probablemente estos escritores de transición los primeros en intuir que desde una perspectiva muy contemporánea la ciudad era el insustituible, entramado, metafórico, dúctil, lleno de implicaciones simbólicas que la acaba transformando en una parte de la acción que sustituye además a su opuesto, como hemos dicho, a la naturaleza del romanticismo. El espacio urbano de estas narraciones, voy a poneros aquí una cita de François Choa, de las narraciones contemporáneas, adquiere una extraordinaria complejidad y cumple en los textos infinitas funciones, a veces en extremos opuestos. La ciudad puede ser mito o de sacralización del mito, subjetiva o impersonal, descrita, abolida, lineal, laberíntica, pensada en Cortázar. Es siempre una especie de calidoscopio que sustancialmente refleja las arquitecturas ficcionales, autoficcionales, mentales, pero también reales de los autores que la tratan. Paso todo esto, pero pensad, os voy a citar nombres de escritores que seguro habéis leído o conocéis, y pensad en la función que la ciudad adquiere en sus textos, pensad en Javier Marías, en su relación con Madrid, en Thomas Berhardt, Viena, en Michel Houellebecq, en París y otras zonas, en De Lillo, que escribe un texto dedicado íntegramente a la relación con la ciudad. Es muy importante también pensar que estos escritores nos ponen frente a dos posibilidades casi siempre. La de unas ciudades descritas todavía, en las que la ciudad reacquiere todo su valor mítico, referencial, y el escritor es consciente que colocando una determinada acción en una determinada ciudad hay todo un trazado de comprensión con su receptor que no tiene que contar. Si yo coloco una acción en Londres o en París o en Venecia o en Lisboa, es muy distinto que si la coloco, perdonadme los que sois de ahí, en Murcia o en Albacete o en, no sé, en una ciudad donde no hay el entramado mítico referencial. Entonces yo digo Venecia y mi receptor ya está en Venecia, está en Oriente, está en otro mundo. Hay algunos escritores que hacen esos y otros que hacen exactamente lo contrario, que colocan sus acciones en ciudades que nosotros no reconocemos, es decir, en espacios intercambiables que son el espacio del sujeto, espacios que aunque tienen un nombre, ahora vais a ver un ejemplo, lo pongo aquí, un ejemplo de las dos variantes, el de Paul Auster que dice para mí Nueva York era un espacio en el que perderme. Fin de la mención a Nueva York. El resto del texto es el espacio interior del sujeto. Este tipo de integración del espacio urbano, este segundo, que es el de Calvino naturalmente, como una mera proyección del estado anímico, mental, de la ficción, de la voz narrativa tiene que ver con la base que sostiene la escritura de la postmodernidad. Yo aquí os iba a meter un rollo que no os voy a meter porque además tenemos a un filósofo, tiene que ver con la filosofía que sostiene la postmodernidad, mucho con Bergson, con Nietzsche, con Jung, también con la ciencia que sostiene la postmodernidad, es decir, con la duda que la literatura como todas las formas artísticas contemporáneas tienen respecto de la posibilidad de reproducir un referente que ha muerto, ya no se cree en la realidad y además de reproducirlo en cuanto a espacio, es a Jung y a Nietzsche, a quienes debemos y a Bergson, las ideas de duración, de eterno retorno, un cambio profundísimo en relación al concepto del espacio que se transforma gracias a estas potentísimas ideas en un espacio-tiempo siempre y de hecho la ciudad deja de ser un lugar en estas narraciones y se transforma precisamente en un espacio-tiempo, es más, en un espacio-tiempo construido interiormente a través de los recorridos internos también que la muy debilitada identidad del sujeto, del yo, establece como la topografía de sus vivencias, esta es tal vez una de las posibles excepciones. Calvino fue un estudioso atentísimo, estudió filosofía, fue a los seminarios de DART, se hizo amigo de Foucault, entonces, conoce perfectamente esta situación y además fue un muy atento especialista en artes plásticas, se ocupó muchísimo de la relación de lo visual del arte con sus textos, de hecho, se ocupó muchísimo de sus portadas, os he puesto solo este ejemplo de la primera edición de las ciudades invisibles, donde él eligió un cuadro de Magritte que comenta y dice este es el cuadro que necesito. Estas ideas de la filosofía, los filósofos que os he citado son anteriores, pero sus restos, su interpretación llega a partir de los años 60, circulaban en la París en la que Calvino vive. Estos filósofos posteriores se plantean como sabéis perfectamente desde mil perspectivas muy distintas la función, una de las cuestiones que se plantean es la función del arte en el periodo de la posguerra, de la posvanguardia, la forma de la representación, la muerte del autor, todo lo que queráis, pero también y sobre todo la realidad del ser contemporáneo, la relación del sujeto consigo mismo y con su entorno. Admitido que el sujeto es fragmento y otra edad, la manera en que esta identidad fragmentada se relaciona con su espacio vivencial, con el interno, el yo y el externo, su ciudad. Es en este contexto y desde esta perspectiva que hay que leer Las ciudades invisibles, que como ya he dicho fue publicado en el 72, pero Calvino hasta el final de su vida dijo es mi último libro, es el libro definitivo, un texto que el escritor colocó siempre en una situación de enorme prioridad y al mismo tiempo de enorme ambigüedad, no solo respecto de su pertenencia a un género, sabemos que es una novela, Las ciudades invisibles, sino en cuanto el hecho escritural, todo el proceso escritural, un texto que además es un ejemplo del Calvino Ulipiano, lo he saltado, pero Calvino tenía una formación científica muy potente, había estudiado ingeniería agrónoma, como primeros años de formación, su contacto con el Ulipo le pone en estas cosas de juegos matemáticos, esta es una de las interpretaciones que ha dado. Y volviendo a lo que estaba diciendo, lo que estaba señalando, esta importancia que da a las ciudades hace que aporte infinitas autointerpretaciones, también había cogido varios textos, los salto, él mismo habla permanentemente de esta obra, lo único que quiero señalar para que entendáis cómo voy a ir terminando es lo que tenéis en la imagen, él consideró que las ciudades invisibles eran una especie de libro de poesías que eran un diario, es decir, reivindicó la potente huella autoficcional en este texto y por lo tanto, esto es lo que nos interesa, son un texto que aun teniendo un comienzo y un final no implica una continuidad escritural, sino que deben ser leídos como una colección de fragmentos separados en una especie de estructura circular que el propio Calvino nos señaló, lo leo en español, lo traduzco, tiene que ser uno de esos libros que se tienen cerca, que se abren de vez en cuando y que se lee una página también de vez en cuando, es decir, es necesario que se lea como un diario, yo creo que Calvino pensaba en el libro del desasociado de Pesón, estaba muy cerca de esas posturas, un texto también fuertemente autoficcional en el que Matiz Diario afecta no solo al contenido sino al propio proceso y hay que volver al ambiente parisino, esto ya queda en plana, a su indeleble impronta sobre la personalidad del escritor para encontrar el otro hilo conductor de las ciudades invisibles el que os propongo hoy, que apunta a su significado urbano, al significado que tiene relación al español. En 1967 el filósofo Michel Foucault dio una conferencia muy importante además en la Escuela de Estudios Arquitectónicos. En este discurso el filósofo esbozaba sus ideas en torno a los conceptos de heterotopía y tronotopía, los que luego va a desarrollar a lo largo de la historia y en su obra y en el texto de Foucault encontramos una serie de coincidencias realmente interesantes con el libro de Calvino. Calvino, de hecho, exactamente como Foucault parece convencido, voy a citar, que vivimos en el tiempo de la simultaneidad, de la yuxtaposición, de la proximidad y de la distancia, de la contiguidad y de la dispersión. Vivimos en un tiempo en el que el mundo se experimenta menos como vida, que se desarrolla a través del tiempo que como una red que comunica puntos y enreda su maña. Fin de la cita. Y es esta indispensable condición contemporánea la que hace de las ciudades del escritor precisamente una red y tal vez habría que dedicar un poco de tiempo a esto, no lo voy a hacer. Un espacio en el que como una vez más señalaba Foucault en el 67, vuelvo a citar, se produce la erosión de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra historia. La ciudad es ese espacio que nos consume y avejenta y es también en sí mismo un espacio heterogéneo. Las ciudades invisibles son la narración de la percepción que el sujeto tiene no solo del espacio que habita, sino del tiempo y de las relaciones que en ese espacio y a través de ambos, el tiempo y el espacio, constituyen su vida. Es el relato de una vida y de los cambios, repeticiones, revisitaciones, podría decirse que el narrador va ofreciendo a su poderoso receptor, es decir, a su yo más objetivo y más externo y que dependen de su maduración y de su evolución. Como se sabe, ahora Calvino usó la figura de Marco Polo y del emperador. En realidad, uno y otro son las dos voces de una misma representación. Podría decirse, uso términos bergsonianos y un excurso que el emperador representa la memoria, la memoria y Marco Polo el recuerdo, es decir, que nosotros tenemos una idea muy amplia de nuestro espacio. Yo vivo en Madrid, pero mis recuerdos no están asociados con la ciudad de Madrid, sino con los espacios que vivencialmente me afectan. Este es el juego de las ciudades invisibles, es el juego del sujeto en relación al espacio. Salto de nuevo para ir concluyendo por todo lo que os estoy diciendo, el espacio invisible del texto, no las ciudades que narra, sino las que no narra, es la complicada relación del sujeto consigo mismo, con sus cambios, con sus transformaciones, con sus certezas y con sus falsas certezas en un permanente acto de formación que le tiene que llevar a alcanzar una visión multiforme que no ya de lo espacio en mi que habita, sino de sí mismo. Esta es la finalidad calvinaria. En realidad, incluso, nuestra identidad no lejos de fijarse, parece que queremos decir que al vino en la obra, se diluye y se oculta y se hace cada vez más inaprensible y fugaz conforme se madura y se vive. La vida es un proceso de transformación y de cambio que implica necesariamente pérdidas, pero sobre todo sustituciones, visiones distintas de lugares iguales, relaciones nuevas solo por establecerse en un tiempo o espacio distinto. Sería de nuevo útil recorrer a Foucault, no tanto por todo el desarrollo de sus ideas, sino porque el filósofo desarrolló precisamente la idea de oposición, de lo que es una heterotopía, una heterocromía, una utopía y una distopía, es decir, lo que conforma nuestra manera de relacionarnos. Sigo saltando porque si no no voy a dejar a mis compañeros que hablen, voy concluyendo realmente muy rápido, las ciudades invisibles son una malla de recuerdos y de conclusiones, un diario, digamos, de madurez en el que Calvino vierte sus convicciones más profundas, el hecho, es decir, que lejos de asentarse y concretarse toda certeza y toda sabiduría es sometida a un proceso cada vez más inquisitivo, menos estable y que esa es sustancialmente la función del arte. Eso es lo que tiene que hacer en el caso de Calvino un escritor y en el caso de Magritte un pintor. Advertir y narrar no la realidad, sino el proceso sin fin de búsqueda de lo que la propia existencia sigue ofreciendo como oculto. por eso las ciudades invisibles. Voy a terminar realmente intentando concluir, esta es una de las partes más bonitas del final del texto, la cita que veis, las ciudades y el cielo. Bueno, ¿qué es sustancialmente en esta obra y también poniendo esta obra en relación la ciudad para el escritor? yo creo que la ciudad para Calvino es el yo, como todo, es el yo, no hay otra cosa, no hay una ciudad objetiva. La ciudad se vive y se percibe a través del alma de quien la vive. Os voy a poner un ejemplo muy estúpido que pongo siempre a mis estudiantes. Cuando uno está enamorado ve esta ventana como si fuera Roncesvalles y todo es maravilloso y ve la ciudad a través de una luz increíble, cuando uno está deprimido ve la ciudad de otra manera. Esa es la forma en que Calvino quería narrar en sus espacios. Sin duda, Calvino ya apuntaba en el 72 al proceso de deshumanización de los espacios como de todo, de espacios que se han vuelto intercambiables, de subespacios que conforman nuestras ciudades en que se apunta precisamente a deshumanizarnos a que este proceso de conciencia y de reconocimiento permanente del yo no se dé. Pensad en un centro comercial un sábado por la tarde o en un supermercado de las grandes cadenas donde precisamente hay un fuerte bloqueo del proceso de conciencia de quien habita y vive esos espacios que cada vez más inundan nuestras vidas. Que quieren romper esa relación íntima importante que se establece entre la ciudad interior en la que se habita desde la infancia y la ciudad que nos acompaña y nos proyecta sin tregua a lo largo de toda nuestra vida a través de las casi inagotables y múltiples percepciones que de nuestros espacios vamos teniendo conforme cambiamos conforme envejecemos conforme muta nuestra vida. Esos son las ciudades imposibles. la ciudad es para Calvino imposible de ser descrita por lo tanto es el solo es susceptible de ser narrada es el espacio invisible de la ciudad en el que cada en el que Calvino quería colocar a sus sujetos unos sujetos ideales es el sujeto que tiene la capacidad de volver a ver de revivir de interiorizar de transformar un espacio conocido y objetivo frío para transformarlo en una experiencia del yo en un acto vivencial yo creo que esta es la esencia de esta novela que os incito a leer como a Calvino muchas gracias siento haberme pasado bueno muchas gracias Aurora la verdad es que lo que has desplegado es fantástico en relación con los conceptos que has anunciado al principio de espacio y visibilidad y después todo lo que has sacado de Calvino has empezado a apretar y lo que nos has destilado a través de la obra el tema del can con la memoria con el recuerdo que nos está hablando de alguna manera de esa visión que tiene que ver el encuentro o encontronazo que se produce a veces entre lo que es la razón y la imaginación que de alguna manera Calvino lo concilia a través de su vida de su obra y ese descubrimiento que nos hace a los arquitectos de entender la ciudad como algo que es inagotable no acaba digamos en las formas sino que hay algo que ocurre a través de ella y a través de las personas que lo habitan que digamos que hace que sea un campo de experimentación y de búsqueda que no se agota en sí mismo y todo lo que puedo decir es poco comparado con lo que ya has comentado pero vamos a dar paso ahora pues a ver qué dice la arquitectura de Italo Calvino y vamos a hacerlo a través de Antonio Porta López Cozar un arquitecto que nace en Granada es arquitecto desde el 83 y socio fundador de APL arquitectos de Madrid ha sido presidente de la fundación Instituto de las Artes del año 2000 al 2005 y durante estos años pues ha dirigido una serie de trabajos de investigación en el ámbito artístico junto a otros artistas y profesores universitarios fruto de esta colaboración edita un libro bastante relevante que es Diálogos entrecruzados categorías para un diagnóstico del arte español contemporáneo y bueno pues además también ha sido profesor visitante de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y es autor de un montón de artículos sobre arte y arquitectura y le doy paso muchas gracias muchas gracias yo voy a poner también las escasas fenomenal si quieres que te lo pase yo si fenomenal encantado Emilio muchas gracias por tu presentación muchísimas gracias por estar aquí con este público joven que a mí siempre me transmite vibraciones muy positivas muy buenas y muchas gracias a la Universidad Francisco Vitoria por conocer sus instalaciones y participar en esta tarea apasionante de la docencia de la enseñanza y claro yo ahora os voy a os voy a dar una versión que es más desde la óptica del arquitecto lo que yo me he planteado de fondo en toda a raíz de la lectura de Italo Calvino de las ciudades visibles es saber qué hace que una ciudad sea habitable para mí esto es una gran interrogación y es el trasfondo un poco de lo que os voy a transmitir y para eso me he cogido aparte de lógicamente todo el libro de Italo Calvino a un filósofo francés Lipovetsky que ha escrito La estetización del mundo un libro interesante y también voy a coger textos de Ren Kuljas que conocéis todos muy bien porque es un arquitecto que está mismo pues dando un discurso interesante sobre todo esto también sale y me meto un poco en el campo de la filosofía perdón a los filósofos porque no es mi terreno pero también me valgo un poco de alguna de esas citas bueno voy a empezar por París París que según nos ha contado Aurora pues es un lugar donde Calvino pasa un buen tiempo donde tiene ocasión de convivir con gente y París que es una ciudad emblemática que en este momento es una de las grandes ciudades del mundo pues resulta que es la ciudad que tiene el mayor índice de contaminación atmosférica de Europa curiosamente y es una ciudad que tiene contando su área metropolitana 12 millones de habitantes una barbaridad ¿qué ocurre? que cuando hay un día pues de mayor contaminación la Torre Eiffel ya casi no se ve está en la imagen de París ya con esa contaminación en días malos entonces claro uno de los problemas de la ciudad y he querido empezar por aquí por París es la contaminación atmosférica pero hay muchos otros problemas o sea París nos habla de todo esto y me vino a la memoria cuando redactaba esto la gran niebla londinense de 1952 donde murieron un montón de personas y fue el arranque de la preocupación por la calidad del aire en las ciudades bien pues cuando alguien nos menciona París inmediatamente la cabeza se nos va al centro histórico de París pero nadie cae que la gran población de París está en una especie de corona de ciudades de ciudades dormitorio donde muchas de ellas se han convertido ya en unos guetos y donde hay unos problemas muy serios de comunicación entre unas y otras precisamente porque no son ciudades pasa por favor sí no son ciudades que tienen una cierta autonomía fijaros el plano de París es increíble y esto es lo que está pasando en muchas ciudades que esas ciudades dormitorio no tienen hospitales las infraestructuras están en el centro la gente de ahí trabaja y tiene que irse todos los días imaginaros lo que es eso de transportes y de líos es decir esto nos está anticipando un poco a lo que va a ir saliendo que es la crisis de la ciudad moderna del modelo de ciudad actual por otro lado claro la arquitectura y el urbanismo por extensión pues es omnívora o sea se nutre de todo de todo lo que puede se ha nutrido por ejemplo de la escultura de Oteiza muchísimo mucha de la arquitectura actual se nutre de un escultor pero también se ha nutrido del cine Kuljas es inseparable de esa visión cinematográfica que tiene que la proyecta en todos sus edificios y que está presente en todos sus escritos igual que he dicho la escultura el cine pues por qué no la poesía y por qué no la ciencia y por qué no la vida misma es decir un arquitecto tiene que nutrirse de todo lo que puede Picasso era vamos un recogedor de ideas y de conectaba todo y le interesaba todo bien pues creo que en ese material que vamos recopilando y que nos interesa un arquitecto también tiene que tratar de ir al origen de las cosas y por tanto tener preocupación por el origen de la ciudad es decir de dónde arrancamos qué es una ciudad yo os recomiendo vivamente este libro el origen de la ciudad esto cualquier arquitecto tiene que leer este libro porque está ahí las claves de los orígenes de la ciudad cómo surgen las ciudades por qué tenemos ese deseo de habitar en las ciudades ahí Rickberg pues en sus páginas recoge las inquietudes espaciales del ser humano recoge también todos los arquetipos antropológicos metafísicos y religiosos que hay en las ciudades y que se esconden en el interior de toda obra humana fundamental vamos con el pensamiento dítalo Calvino y las ciudades invisibles yo la verdad es que a Calvino le conocí por un libro que es el de seis propuestas para el nuevo milenio donde recoge unas conferencias que da en Harvard y que me pareció magnífico o sea para mí fue un libro un descubrimiento de toda una serie claves que he visto que en el tiempo han perdurado y que también os recomiendo quizá que leáis esto cuando podáis bueno esta faceta sin embargo poética de las ciudades invisibles ese que se vale aquí Calvino pues para entre el diálogo entre el gran Khan Kublai Khan y Marco Polo en el fondo para ir viendo todas las problemáticas en mi opinión de lo que ocurre en las ciudades actuales y por eso tiene interés también leerlo con esa óptica poética él mismo dice que en realidad todo el texto es un poema de amor a las ciudades cuando resulta cada vez más difícil vivirlas como ciudades dice Calvino este libro realmente tiene interés porque Calvino lo que se propone es desentrañar las razones ocultas de por qué la gente quiere vivir en las ciudades fijaros que dice las razones ocultas luego está ya entrando en un campo en el que no hay una visibilidad inmediata por eso tiene que irse a las ciudades invisibles a cosas que no se ven que es lo que no se ve de una ciudad eso es lo que le interesa y también esas razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades él las ve como razones que puedan valer más allá de todas las crisis es decir como algo permanente eterno todo está pues dentro de una idea de ciudad donde él acoge todo un conjunto de cosas o sea la ciudad para él pues son memorias deseos signos lugares de trueque esto me ha interesado mucho los intercambios que se dan entre personas es decir un espacio de encuentro espacio de entendimiento de convivencia de negocio de ocio bien pero fijaros que esto que es mucho más interesante todavía lo que se propone Calvino es buscar y saber reconocer aquello que en medio del infierno y lo dice así no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio y la verdad es que está bien utilizada la palabra infierno para referirse a algunas ciudades porque algunas ciudades actuales se han convertido en un infierno es una maravilla leer el libro porque por ejemplo para Calvino la ciudad él la ve como una nave que lo sacará del desierto como un velero a punto de zarpar son imágenes impresionantes poéticas muy bonitas fijaros eso implica un amor a la ciudad pero para mí esas ciudades imaginadas que van a salir lo que hace pensar lo que me hace pensar es sobre la esencia de lo humano y vuelvo otra vez al comienzo ¿qué es lo que hace que una ciudad sea habitable? entonces claro si tratamos de definir lo que es una ciudad habitable y nos vamos a qué es lo que hacen los urbanistas los filósofos no pero los políticos también hablan de esto ¿y qué parámetros son los que ponen para que una ciudad sea habitable? pues en primer lugar hablan de la sostenibilidad primer parámetro sostenible que una ciudad sea sostenible que es una ciudad que se renueva y conserva continuamente ¿sabéis cuál es la ciudad más sostenible? Viena y el segundo parámetro es el de la seguridad para ellos también es importante la seguridad una ciudad intensiva compacta y vigilada aquí sale el nombre de ciudad intensiva que esto nos daría no voy a entrar pero nos daría para hablar mucho por ejemplo en Río de Janeiro la inseguridad se da en las favelas ahí hay barrios marginales sin infraestructura ni servicios básicos pero también se da en zonas residenciales lugares sin observadores ¿sabéis cuál es la ciudad más segura del mundo? la que tiene mayor número de habitantes del planeta Tokio increíble lo de los japoneses increíble otro parámetro hemos dicho sostenibilidad seguridad inclusividad es decir una ciudad multidimensional que integra una gran diversidad de aspectos aspectos desde pues tradiciones oficios técnicos especialidades costumbres jóvenes y mayores positivos minusválidos toda esa gama de Nueva York esta es Tokio que nos hablamos de los instantes y ahora viene esto es Tokio también Nueva York Nueva York es la ciudad inclusiva la ciudad más inclusiva del mundo pero se han inventado un cuarto término que es el de resilientes ciudades resilientes que eso pues claro habría que hablar mucho de este término son ciudades que están preparadas para actuar ante todo tipo de crisis desde un terremoto hasta un atentado terrorista Suiza es el país más resiliente del mundo pero claro cuando uno ve y ve todo esto y dices bueno y se queda ahí la ciudad realmente con estos parámetros estamos definiendo la habitabilidad de una ciudad pues ahí es donde Calvino nos da unas claves que no están en nuestros parámetros porque lo ve desde otra óptica que es la humana que es la poética y empiezan a aparecer otra serie de cuestiones que no están algunas sí integradas en esos parámetros ya ha salido que la ciudad para Calvino es Venecia y leo esto porque me parece que es interesante dice cada vez que describo una ciudad digo algo de Venecia le dice a Brancan para distinguir las cualidades de las otras he de partir de una primera ciudad que permanece implícita para mí es Venecia y claro lo interesante es lo que dice dice las imágenes de la memoria una vez fijadas por las palabras se borran quizá tengo miedo de perder Venecia de una vez por todas si hablo de ella o quizás hablando de otras ciudades la he ido perdiendo poco a poco interesante esto o sea cuando uno fija algo en una imagen en una palabra lo que está haciendo es cortando la imaginación se acaba la imaginación mientras si no lo fijas sigue aleteando en tu mente la imaginación y eres capaz de imaginar y eso es lo que hace Calvino no habla sobre Venecia habla de ciudades imaginadas pero detrás tiene Venecia de la que no quiere fijar la memoria ni la en el texto en palabra ni en imagen y así es como funciona la imaginación y hay una palabra que a mí me gusta también explicarla que es el extrañamiento cuando uno vive en una ciudad como es nuestro caso en Madrid pues acabas por no apreciar muchas cosas de lo que supone la ciudad la belleza de la ciudad lo que te da la ciudad estás en la ciudad te has acostumbrado y no ves llega un momento en que no ves ¿qué ocurre? que cuando nos vamos fuera y entramos otra vez en Madrid de pronto decimos qué bonito es esto ¿no? cómo me agrada esto qué qué diferencia entre dónde he estado se produce el extrañamiento por eso es tan interesante salir y entrar en un proyecto salir y entrar porque si nos metemos excesivamente acabamos por no ver ¿se entiende esto? o sea el acostumbramiento se asimila a un no ver a ser invisible muchas son las ciudades dice Calvino como fílides que se sustraen a las miradas salvo si las atrapas por sorpresa la sorpresa el extrañamiento todo esto es interesante pero vamos al tema que a mí realmente me apasiona que es entender qué hace que una ciudad sea habitable qué es habitar y entonces me voy y ahí me voy a meter un poco en el campo filosófico en qué significa habitar bien entonces lo primero que que tengo que decir es que claro el término habitable pues en realidad es mucho más de los parámetros que hemos visto antes se trata de un concepto que trasciende el mero vivir como vamos a ver ahora por ejemplo la casa los trenes las vías de tren los jardines los parques la ciudad ¿qué es? pues es algo que interpone el hombre entre la naturaleza y él para vivir para mejorar su vivir lo que está buscando el hombre en esas cosas es mejorar su vida como dicen los filósofos habitar es estar en un sitio teniéndolo hay que tener el sitio para habitar el hombre es habiente es decir el que tiene los animales no habitan el mundo el único que habita el mundo es el hombre y lo habita en la misma medida en que establecen las cosas referencias a su cuerpo según las cuales el cuerpo las tiene todo habitar es tener por ejemplo esto es interesante las cosas de nuestra habitación las hemos hecho nuestras porque las tenemos tienen un significado para nosotros y por eso nos encontramos a gusto en nuestra habitación porque las cosas que nos rodean las tenemos en cierta medida la ciudad la tierra nos pertenece la hemos hecho nuestra y a la vez somos suyos pertenecemos a la ciudad a la tierra hay un doble juego ahí hay una película que refleja esto maravillosamente que se llama nuestra vida en la borgoña que describe toda una una situación muy bonita de varios hermanos que por la muerte de su padre heredan el terreno con unos viñedos de una uva magnífica y la película recorre todos los líos que hay entre ellos para la herencia que no la pueden partir sino que tiene que ser entera y al final la conclusión es que se dan cuenta de que esa tierra que les pertenece porque la han heredado y que forma parte de su vida y de su juventud resulta que también ellos pertenecen a esa tierra hay un doble juego no se pueden separar bueno todo esto tiene que ver con la habitabilidad que es lo que vamos a por ello y detrás de todo esto lo que hay es un gran respeto a la tierra a la naturaleza nada de la ciudad toca el suelo salvo las largas patas de flamenco en que se apoya dice Calvino describiendo una de sus ciudades esas patas de flamenco que quedan como pequeños pilotes en el agua él está imaginándose ciudades así yo cuando leía esto dibujaba la ciudad una ciudad flotante con unos pequeños pilotes como las patas de flamenco me imagino ciudades casi flotantes en el aire con apoyos mínimos en el terreno pero también podrían ser ciudades oterradas que preservaran intacta la corteza terrestre ciudades verticales sin calles como dice Calvino como rascacielos y vías subterráneas como el metro etcétera el respeto a la tierra el hombre no está adscrito a ningún espacio determinado está ligado a todo solo la técnica solo el construir asimila el espacio al hombre lo humaniza y ya estamos dando una de las claves construir humaniza pero Heidegger afirma que construir es habitar se construye para habitar como un medio para un fin pero este fin habitar persiste al construir entonces al final a qué conclusión llegamos pues que como dicen los filósofos el hombre ya habita es decir está en el universo en la tierra y ante el cielo construye a fin de que su habitar llegue a ser un contemplar y ya hemos tocado el fondo fijaros el habitar es tener capacidad de poder contemplar cuando uno no puede contemplar no puede habitar la palabra contemplar viene de contemplum esas esplanadas que se ponían si os vais si os vais al escorial hay una gran esplanada delante de la fachada principal ¿por qué está esa esplanada? para que se pueda contemplar te puedas separar de la fachada y contemplar el edificio cuando uno en una ciudad no es capaz de contemplar no es capaz de habitarla se pierde esa capacidad sigamos o sea que estamos hablando de esa conexión con la tierra y el universo para no olvidarnos de que somos hombres el hombre no piensa cómo mejorar su vivir el hombre que no lo piensa acaba pensando tal como vive y eso es no poder meditar bien no sé cómo voy de tiempo alguien me tiene que decir un poco pero Calvino pone dos ciudades que son porque claro esto leyendo el libro se te dispara la imaginación y puedes pensar miles de ciudades pero a mí me gustan dos una es Eufemia porque ahí toca la esencia de lo humano y él habla de que allí por la noche Leo la ciudad se convierte en un punto de encuentro junto a las hogueras que rodean el mercado sentado sobre costales o barriles dice o tendido sobre pilas de alfombras cada cual cuenta su historia hay una reunión donde cada uno cuenta su historia a mí me recuerda esto ya es mío los fuegos de campamento de mi adolescencia ese sentarse alrededor del fuego esos momentos de insoñación compartida bajo un cielo estrellado y el crujir de la leña y las llamas en los que uno se siente parte del cosmos Calvino se explaya con los momentos mágicos de la ciudad también y dice que esos que se van que se pierden en los recovecos de algunas calles y ves abrirse la sospecha de algo inconfundible raro acaso magnífico momentos mágicos de la ciudad que existen pero que no los vemos cuando estamos demasiado metidos dentro de la ciudad y la otra que me gusta es Zaira porque en un momento en el que Marco Polo está tratando de describir esta ciudad y la hace ver al gran Khan que la ciudad no está hecha y esto es mío de los materiales de sus fachadas de suelos o tejados sino de las relaciones entre sus medidas de su espacio y los acontecimientos del pasado lo que está hablando es de la importancia de mantener en una ciudad la escala humana otro tema apasionante que nos llevaría otro tiempo largo por ejemplo la farola tiene que ver con la escala humana las farolas están a una distancia que permiten la luz del hombre la barandilla está a la altura de la mano porque es para el hombre la ciudad debería tener una escala que fuera también humana pensar esto hoy claro la arquitectura es un juego superficial de materiales que pretende contar algo o nada pero desligada de la historia y aquí los arquitectos vais viendo un poco lo que estoy diciendo y ya nos acercamos a la crisis de la ciudad moderna de la ciudad actual Lipovetsky lo describe muy bien dice que el hombre del siglo XXI es un hombre de ciudad y es verdad todo el mundo se quiere venir a la ciudad y las ciudades que parecen tener en todo el mundo y de manera consciente un aspecto caótico inhóspito monstruoso ha habido ciudades que son monstruosas ¿sabéis cuántos habitantes tiene Tokio? 37 millones de habitantes esto es ingobernable es invivible por eso se están planteando pues cómo aligerar todo esto bien por eso la economía de la aglomeración pues ha sido un fracaso porque al final lo que ha creado son lugares como estos y por eso Kuljas Ren Kuljas atreve a decir hace ya muchos años que el urbanismo está muerto predice la muerte del urbanismo no ha llevado al desarrollo de una alternativa creíble la insatisfacción con la ciudad contemporánea y él habla de dos cosas el respeto reverenciar por la ciudad existente como causas de esto que estoy hablando y el reírse del campo profesional del urbanismo hasta hacerlo desaparecer desmantelándolo con nuestro desprecio hacia quienes planifican y cometían grandes errores como aeropuertos nuevas ciudades ciudades satélite autopistas edificios en altura todo esto es de Ren Kuljas o sea opciones que han llegado a ser autodestructivas esto es mío bipolarizadas hacia el utopismo o el desprecio creer que el modelo actual de la ciudad es magnífico que no pasa nada o bien despreciarlo no hay nada no hay otra opción ¿no? muy bien voy acabando me queda me quedaría hablar del urbanismo uniformado como al final todo se ha convertido en una gran extensión de lo mismo y que ya resultan monótonos y con centros periféricos etcétera etcétera Calvino habla de la plaza de pues ahí veis en que se ha convertido la ciudad uniformada pasa Calvino sin embargo da un grito y dice las plazas ¿no? esos sitios de encuentro ¿no? o cómo se podría diseñar una ciudad en función de las necesidades de las familias por ejemplo en función del camino escolar a nadie se le ocurre esto ¿no? o la importancia del mirador de la mirada humana Calvino habla de ese entrecursarse de las miradas en Zoveida ¿sería posible planear una ciudad teniendo en cuenta el intercambio de miradas? o suelto eso ¿no? bien pues las ciudades crecen sin límites y ya en China se están planteando hacer una ciudad nueva para traer de otros sitios y arreglar las que tienen absolutamente con mayores de 30 millones de habitantes en México es un desastre ¿no? el lo que tienen y el crecimiento es imparable o sea por lo tanto se plantean los expertos poner límites a todo esto y a cabo claro imaginar el futuro de las ciudades pues es muy necesario y meter imaginación en todo esto pero lo que están hablando ahora mismo es de mezclar de que no haya una parte de residencia y otra de oficinas o de industria sino que los usos se puedan dinamizar es decir una ciudad dinámica se está hablando también de introducir y que pudieran las ciudades introducir innovaciones y se está hablando también pues de de alguna manera que solamente se puede planear a 30 o 40 años vista porque es imposible predecir lo que va a pasar dentro de 40 años y ya acabo y me voy a una figura que es esta es la ciudad de Egipto esto es México que es la del ajedrez hay un momento en el que Calvino lo que dice es si cada ciudad es como una partida de ajedrez el día que llegue a conocer sus leyes poseeré finalmente mi imperio aunque jamás consiga conocer todas las ciudades que contiene esto lo dice en boca del gran can se están planteando en buscar el algoritmo la ley que permita crear las ciudades y ahí está el gran error porque al final ningún modelo resistía la comparación con el ajedrez todos los modelos que contaba Marco Polo no encajaban en esas leyes y curiosamente Puljas también habla del ajedrez dice los profesionales de la ciudad son como jugadores de ajedrez que pierden frente a los ordenadores entonces al final y ahora ya sí que acabo es y dice Calvino las ciudades como los sueños están construidas de deseos de temores aunque el hilo de su discurrir sea secreto sus normas absurdas sus perspectivas engañosas y cada cosa esconda otra también las ciudades creen que son obra de la mente o del azar pero ni la una ni el otro bastan para mantener en pie sus muros la mente el orden ni el azar bastan el hombre es más muchas gracias bueno es interesante esta aportación desde la perspectiva de la arquitectura hemos pasado de esta visión de Aurora que nos acaba diciendo la tensión que se produce entre la ciudad interior y la ciudad que nos acompaña en la concepción digamos general de la ciudad y la manera digamos en la que percibimos y nos acompaña en estos espacios deshumanizados hay autores también que lo están hablando ahora mismo como Jan Gell o como Juan y Palasma Antonio empieza con Lipovetsky La sensibilidad en el mundo me parece un libro espectacular que nos un poco nos conecta digamos con esa problemática con la que estamos viviendo la ciudad actual me encanta esa manera que has tenido que enfocar el tema del deseo de evitar las ciudades como primera primer punto de enganche para poder hablar digamos de Italo Calvino y como enfocar esta cuestión por qué queremos vivir en las ciudades y hay una cuestión que me parece muy interesante has planteado la discusión entre el CAN y Marco Polo a través de esos ítems con los que se tratamos de entender las ciudades el CAN trata de entender la ciudad a través de la razón y el único que tiene es unos parámetros para poder entenderla y de la sostenible la seguridad la inclusividad la resiliencia y sin embargo Marco Polo al final cuando trata de hablar de la ciudad constantemente habla de esa ciudad interior que además es Venecia que se proyecta en todas las ciudades al final hay algo en el recuerdo eso que habíamos comentado que queda que deja poso digamos en cualquier lugar donde vamos la ciudad de la ciudad interior nos acompaña siempre y nada pues al final esta cuestión del habitar apropiarse al lugar la ciudad es el yo otra vez aparte hemos hecho una visión que vuelve otra vez al origen la ciudad es el yo esa ciudad interior que al final también tiene una dimensión cósmica que hace digamos que sea inagotable está fenomenal y ahora voy a dar paso me voy a sentar ahí un momentito si no os importa no me siento simplemente cojo voy a hablar ahora o va a hablar perdón Alberto Rubio Garrido Alberto es un híbrido lo vamos a ver ahora pero no soy un cíborg es arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia y es doctor por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia antes estábamos comentando en el café que el ser doctor digamos nosotros estamos acostumbrados a decir doctor en pero los ingleses utilizamos el término ser doctor de de una universidad determinada al final doctor es un título universal ha publicado artículos en revistas científicas sobre estética de la arquitectura historia de la teoría arquitectónica y arte contemporáneo ha coordinado monográficos y exposiciones ha integrado proyectos de investigación en áreas con modificación estética y historia de la filosofía ha realizado instancias en el extranjero y ha impartido ofensión en diferentes facultades de arquitectura y filosofía en la actualidad colabora con el instituto valenciano de la edificación y ejerce como arquitecto y si no me equivoco se ha preparado también una tesis doctoral en arquitectura o sea va a tener un multidoctoral pues le dejo con su charla bueno pues muchas gracias en primer lugar por la amable presentación y por supuesto a los organizadores especialmente a Stefano que tuvo a bien invitarme para estar esta mañana con vosotros de hecho me siento un poco abrumado también es lo que tiene esto de estar el último precedido por dos personas que han abordado la cuestión que hoy nos convoca desde unas disciplinas que con las que si me lo permitís de alguna manera me encuentro encuentro bastantes afinidades y han hablado desde un conocimiento experto en cada una de esas áreas yo un poco respondiendo a la provocación de Stefano a la hora de invitarme para estar con vosotros he intentado desde esa formación híbrida trasladaros el desafío que supone o que ha supuesto de alguna manera para mí estar hoy aquí con vosotros porque si os fijáis y esta es la ventaja frente al inconveniente de ser el último uno tiene la ventaja de poder apropiarse de lo que ha precedido y si os fijáis las cosas que muy acertadamente han sido puestas en la mesa son difícilmente casables con el título que hoy nos convoca no sé si para vosotros no no supone ninguna fricción pero hablar de extrañamiento por ejemplo como nos acaban de mencionar de habitar o incluso del precioso concepto de espacio interior que hemos tenido ocasión de escuchar en la primera ponencia de alguna manera se enfrentan a esos tres conceptos que están en el título ¿no? el vivir frente al habitar lo invisible frente al extrañamiento de hecho has hecho mención explícita a a esa dificultad de sin extrañamiento no ser capaz de ver y por último el espacio interior frente a la ciudad frente a la ciudad en este caso invisible así que si me lo permitís en primer lugar que es una cosa muy socorrida siempre me voy a detener un poco en el título en el título de hoy porque si no sinceramente podría fácilmente caer en en elucubraciones casi distópicas no sé vosotros que se os ha pasado por la cabeza cuando veníais a un seminario a las 12 de la mañana un miércoles que os proponían como tema vivir las ciudades invisibles ¿no? es una cosa cuanto menos provocadora porque de alguna manera y voy a ir enlazando conceptos a la inversa lo invisible está apuntando a que pese a asumir la existencia de algo trasciende los límites de nuestra capacidad de percepción lo invisible es algo que está solo que no lo vemos ¿verdad? está más allá del límite de lo visible pero está presente asumimos su existencia pero como mucho podemos intuir su presencia nunca nunca podremos constatarla lo dejo ahí aparcado pero tener en mente por ejemplo qué dificultad supondría introducir la idea del extrañamiento ¿no? en este contexto ciudad invisible ¿cómo ¿qué es una ciudad invisible? ¿cómo desde nuestra concepción de ciudad podemos asumir que existe algo como una ciudad invisible? no nos detengamos en que por supuesto hay detrás una intención metafórica y poética como ya se ha apuntado pero cuando antes se aludían a las características de la ciudad ¿cómo es posible que podamos hablar simultáneamente de una ciudad y algo que es invisible? de alguna manera como en París en las Bunguil en la periferia urbana parisina quizá eso que es invisible en la ciudad lo sea porque nos pertenece estando nosotros ya dentro que todo eso no somos capaces de verlo es algo así como un olor no sé si habéis tenido esa experiencia pero un olor muy intenso cuando durante un tiempo prolongado lo has muchas veces padecido pasa a ser ya algo asimilado y dejas de alguna manera de percibirlo podríamos estar hablando de ciudades invisibles en ese sentido como cuando uno llega a Madrid después de haber estado fuera nuestra cotidianidad en Madrid de alguna forma invisibiliza nuestra experiencia urbana en Madrid en cambio cuando regresamos de un viaje se hace más visible esa ciudad a la que pertenecemos me interrumpís cuando queráis yo voy a ir intentando parajar los conceptos poco a poco pero es importante que todos vayan asentando y por último vivir y esto es algo que también le comentaba a Estefano cuando estábamos antes tomándonos un café en este por cierto tan agradable campus que tenéis que ha acertado el título que ha acertado decir vivir en las ciudades invisibles porque vivir no es habitar vosotros vivís en una casa habitáis en una casa bueno tampoco sé en qué condiciones habitáis o vivís quizá alguien entienda que vive en una casa porque lo que está es en una residencia un colegio mayor no hace propio ese espacio como antes nos apuntaban luego vive pero si hablamos de vivir frente a habitar lo es en un sentido muy relacionado con los límites de nuevo vivir de alguna manera es no asumir el límite que supone la muerte vivir es un permanente postergar la vida en un sentido biológico digamos de estar en el mundo es un permanente presente es un día más de vida frente al habitar antes nos hablaban de Heidegger nada más oportuno cuando se habla de habitar que mencionar la propuesta de Heidegger y él en definitiva que es lo que está a lo que está apuntando uno no puede habitar si no es reconociendo que hay un límite en nuestra existencia que nos devuelve nuestra presencia esa muerte que nos llegará es la que nos permite haciéndonos conscientes de ese límite es la que nos remite a nuestra propia existencia frente al vivir que es un permanente estar en el presente os he dicho que lo invisible quizás sea lo que estando presente está más allá del límite de la percepción la ciudad invisible sería esa ciudad que de alguna manera nos rodea pero no nos permite percibir sus límites y vivir de nuevo lo he remitido a un concepto de límite en la medida en la que vivir es negar ese límite que es nuestra existencia todo muy confuso todo muy abstracto así que como siempre cuando uno se pierde lo mejor es ir a la fuente y buscar socorro en una conferencia de de 1983 en la columbia que de hecho ha sido ya citada y talo Calvino habla diez años después de haberlo publicado de este libro y en esta conferencia en un momento dado dice que lo que el libro evoca no es solo una idea temporal de la ciudad sino que desarrolla de manera unas veces implícita y otras explícita una discusión sobre la ciudad moderna él no está hablando de una ciudad abstracta él está hablando de la ciudad que vivimos la ciudad que habitamos luego hablamos de ciudades en este caso nuestras ciudades en singular aquella en la que vivimos que nos resulta invisible según el título pese a estar viéndola hemos dicho que vivir una ciudad entraña un proceso de naturalización si hablamos de vivir frente al habitar y que considerarla invisible supone haber asumido su presencia como algo inmutable es de alguna manera mirar la ciudad como una entidad autónoma que se rige por sus propias leyes ajenas a nuestra voluntad y de alguna manera inaccesibles como el vano intento de trasladar el ajedrez a la ciudad de alguna manera como las leyes de la naturaleza así que en esto y aunque parezca mentira aún ha empezado quería adentrarme yo os quería proponer algo un poco como os decía al principio provocativo porque apenas voy a hablar del libro lo que voy a intentar es desenmarañar el título si me lo permitís en relación al libro y lo voy a hacer agarrándome a esta idea que acabo de apuntar esta cosa tan complicada a la que nos enfrenta el libro hablar de vivir o sea hablar de ciudades invisibles y a la que nos enfrenta este seminario que aún encima trasladarlo al terreno de lo vivible esto no tendrá que ver con un proceso histórico de la ciudad esa crisis a la que antes aludía que nos ha llevado a un terreno paradójico y de alguna manera resbaladizo yo para esto voy a apoyarme en primer lugar en el concepto del límite que como os he estado indicando en mi opinión es lo que rige en el título y de alguna manera en el libro para proponernos una interpretación así que primero introduciré a qué me estoy refiriendo con la idea del límite para luego trasladarlo a la historia de la ciudad de una manera como entenderéis extraordinariamente somera y regresaremos por último a esta idea a lo mejor ahora un poco confusa de naturalización de la ciudad y cuál supone en ese contexto el cambio para nosotros en nuestra relación con la ciudad y si eso tiene que ver con la idea de vivir ciudades invisibles bueno este es el índice por favor hay un libro del siglo VI de Justiniano que no sé si conoceréis porque al parecer tenéis la suerte de tener una formación humanista bastante bastante sólida que es algo que os envidio maliciosamente eso es una cosa que tenéis que aprovechar pues en ese contexto espero que sea más fácil de acceder lo que os estoy proponiendo en este libro como os decía de Justiniano se llama de Institutas es del siglo VI ahí básicamente se denuncia el derecho romano que es algo que seguro que os suena en el derecho romano hay dos tipos de cosas y así se determina las cosas pueden pertenecer a uno o no las cosas que pertenecen a uno sabemos que son sabes pues yo tengo un teléfono móvil yo tengo una moto ¿verdad? las cosas que no pertenecen a uno son las que tienen por supuesto mucha más enjundia y en las que convendría en las que convendría profundizar son de tres tipos nos dicen en el Justiniano o bien son de todos los hombres como es el agua como es el aire como son los ríos y sus laderas o bien son públicas estamos hablando de los templos estamos hablando de los teatros hay de los templos no perdona de los teatros y fundamentalmente de los edificios cívicos o bien no pertenecen a nadie y en este punto es en el que me gustaría detenerme de estas últimas es decir estas cosas que no pertenecen a nadie hay de tres tipos las hay sagradas serían los templos las hay religiosas como son los sepulcros y por último las cosas que son santas como son las murallas y sus puertas santas en este sentido tiene relación etimológica con sanción sanctio para no confundirlo con lo sagrado lo santo y lo sagrado en este contexto divergen lo santo sería algo impuesto luego las cosas que esencialmente no pertenecen a nadie este tercer bloque son cosas en los que la existencia humana se sabe trascendida bien porque en el caso de los templos por ejemplo remita a los dioses porque en el caso de la sepultura remita a la muerte o bien como en el caso de los muros y sus puertas remita a los confines de la civilización más allá de los muros hay barbarie ¿puedes pasar por favor? de entre estas cosas sagradas santas perdón estas murallas hay una muy particular que son los limes este es el lime adriano britano perdón construido por Adriano al norte de Inglaterra para contener a los pueblos bárbaros del norte pictos y demás en Escocia lo interesante de esto esto que es algo que no pertenece a nadie que es santo porque está remitiendo a un límite de nuestra existencia es el límite que marca el confín de la civilización lo interesante de esto es que tiene espesor los limes son fortificaciones espaciales en las que son territorio de disputa son territorios que no son permanentes se mueven son territorios de mestizaje los propios romanos empleaban a los pueblos bárbaros para proteger los limes son lugares de comercio son lugares en definitiva de conflicto pero también tiene espesor temporal hay un pasaje en el justiniano que es especialmente interesante en el que habla de la condición del postliminio que es aquel que habiendo sido capturado o habiendo sido raptado por los bárbaros regresa a la civilización y adquiere de nuevo el estatus de romano esa persona es un postliminio regresa a su condición previa a haber sido alejado de esos límites que marcan la civilización ¿puedes pasar? por favor siguiente ¿qué es la ciudad? tema que aquí nos convoca sino precisamente en nuestra tradición la construcción de esos límites ¿puedes pasar? según la biblia todos sabréis que la la ciudad es hija de un fratricidio en la bueno conocéis ¿verdad? todos como de el pecado original Adán y Eva fueron expulsados del paraíso ya fuera del paraíso tuvieron dos hijos Caín y Abel uno Abel dedicado al pastoreo Caín sedentario dedicado a la agricultura Caín ¿puedes pasar por favor? Caín mató a Abel y dicen en la dice en la biblia lejos de la presencia del señor fundó una ciudad huyendo de la condena divina fundó una ciudad que le puso el nombre de su primer hijo Enoch ¿verdad? un poco de pudor hablar de estas cosas aquí porque seguro que estáis vosotros mucho más informados que yo luego si una ciudad es obra humana lo es en esencia en tanto que interrupción en primer lugar de lo rural lo rural en el sentido de lo divino y esta oposición entre el mundo rural y el urbano ha constituido de hecho la clave para concebirse a lo largo de la historia lo urbano era lo no rural y viceversa los muros de la ciudad esas cosas santas ese limes en este caso urbano que abraza y protegía la existencia lo hacía interrumpiendo había un interior un espacio interior y había un exterior y era precisamente porque existía esa interrupción porque se podía concebir el interior del exterior voy a poneros un ejemplo así un poco tonto no hay nada más confortable que estar a gusto en tu casa cuando llueve o cuando hace frío ese sentido de la domesticidad cobra especial presencia en nuestra existencia cuando lo puedes remitir a un exterior en este caso a un exterior que nos es de alguna forma amenazante la lluvia el frío pues imaginaos que algo así debía ser las ciudades premodernas las ciudades amuralladas está claro lo que les dotaba de un sentido de pertenencia muy arraigado de una identidad que era propia ¿puedes pasar? por favor pero con bueno esto es una maravillosa representación de mi ciudad de Valencia en la que se ve clarísimamente ¿no? de lo que estoy hablando esa idea de interrupción entre el medio rural y el medio urbano poco antes de ¿puedes pasar? por favor poco antes del derribo de las murallas porque con la modernidad caen las murallas en un sentido literal como estamos viendo pero también metafórico sabéis que con la modernidad el sujeto se libera de alguna manera de esos límites que se entendían como constricciones pero que al tiempo dotaban al sujeto de pertenencia dotaban al sujeto de identidad estoy simplificando un montón pero espero que por lo menos sea comprensible con la modernidad de alguna manera se deja de reconocer los límites de lo santo de esas cosas santas que estaban señalando la interrupción esto por supuesto es infinitamente más complicado porque sabéis bien que ¿puedes pasar? por favor que el proceso de modernización no es una cosa que ocurre como un interruptor que apagas y enciendes la caída de los muros no supuso ipso facto la transformación de las conciencias o del territorio un proceso largo que puede alargarse incluso si nos ponemos laxos hasta hoy mismo en el que concurren muchas estrategias ¿no? cómo digerir algo tan complicado como dinamitar la identidad que nos es propia hay un autor que quizá hayáis trabajado en antropología estáis antropología ¿verdad? Marco Oje ¿os suena? la teoría de los no lugares ¿no? o Walter Benjamin ¿Benjamin? no, eh a lo mejor alguno no ah, Oje ¿os suena verdad? los no lugares esto de pronunciar en en el idioma los apellidos es que es un poco pedante pero en realidad es que creo que deberíamos hacer el esfuerzo pero bueno disculpadme si queda excesivamente pedante como decía esa caída de los muros supone un gran desafío para las identidades modernas o para el nacimiento de las identidades modernas todos estos cambios siempre conllevan resistencias y hay momentos en los que a lo largo del siglo XIX especialmente se ha hablado de Baudelaire aquí que es un referente clave en todo esto y la recuperación que hace Benjamin de la obra de Baudelaire es interesante ver como a lo largo del siglo XIX se van elaborando nuevas estrategias para adquirir una identidad urbana como es esa fascinación que se traslada en esta soberbia película de Berlín Sinfonía de una gran ciudad Berlín Sinfonía de una gran ciudad os recomiendo fervientemente fascinación por el movimiento fascinación por el maquinismo fascinación por la velocidad ¿verdad? toda una serie de elementos que de alguna manera fueron proporcionando alternativas a esa caída de los muros ¿qué tiempo tengo? ¿cinco minutos? ¡Madre mía! pues vamos avanzando quedan resquicios de esos espacios esos lugares que dice Auger en sus en sus libros quedan resquicios de espacios antropológicos espacios en los que uno puede encontrar una identidad espacios que te devuelven pertenencia propiamente lugares quedan resquicios en esa ciudad del siglo XIX que cabalga con velocidad hacia ¿puedes pasar? lo que quizá hoy suframos o nos cause fascinación como prefiráis las megápolis que ya incluso el término megápolis está quedando obsoleto ya no se habla de megápolis se habla de metaciudades porque lo cierto es que este proceso de erosión de los límites esos límites recuerdo de lo santo ¿no? que nos permitía remitirnos a nuestra propia existencia y nos proporcionaba una identidad esa erosión de los límites ahora ha alcanzado una escala planetaria y ya no solo ¿puedes seguir por favor? ya estoy acelerando un montón y me vais a disculpar pero si no no llegamos ya no solo a nivel físico como esas ciudades que vemos que se extienden ad infinitum sin límite literalmente sin límite se extienden en el territorio sino que ya con las nuevas tecnologías no hay barreras de hecho la única manera de concebir hoy un exterior quizás sea el espacio exterior quizás ya no haya una fuera de nuestro mundo si no es literalmente fuera de nuestro mundo ¿puedes pasar? recapitulando decía que la propia idea de ciudad parece estar vinculada desde nuestra tradición semita a una idea de límite la ciudad con límite es la ciudad finita el habitar del hombre urbano se yergue míticamente en desafío a su origen divino y sabiéndose amenazado por su origen divino la ciudad con límite implica localización pero también cultura del exilio y conciencia de vulnerabilidad con la metrópolis moderna caídas las murallas la ciudad aún sabiéndose limitada aspira a ser ilimitada es la ciudad del conflicto del conflicto interior es la ciudad de las barricadas es la ciudad que habiendo derribado las murallas se transforma toda ella en limes es decir un espacio de mestizaje y de inestabilidad pero en la era de la sobremodernidad en cambio la megápolis o ciudad-mundo como os decía ya no reconoce el límite no tiene propiamente límite porque ella es la totalidad no hay una dentro y una fuera en la ciudad-mundo es la ciudad que haciéndose infinita ha ahogado su límite estrechándolo hasta desaparecer y no habiendo una fuera siendo ya todo un continuum este mundo-ciudad o metá-ciudad y aquí es donde ya les doy la última rosca a mi propuesta ha devenido de alguna manera un paisaje ¿puedes pasar? por favor de ahí mi insistencia con anterioridad a la idea a la idea de la naturalización que está presente en el título y que de alguna manera si no sé podríamos discutirlo luego está presente también en el libro de hecho las imágenes que nos estabas presentando antes de ciudades preciosas por otra parte apuntan un poco hacia esa idea no sé si os lo parece de la mirada paisajística o sea porque ¿qué es a fin de cuentas mirar un paisaje? es una operación paradójica viene a ser mirar algo en lo que te sabes porque tú estás por fuerza dentro del paisaje haciendo el ejercicio estético titánico ejercicio estético de mirarlo desde fuera única manera de poder mirar como decíamos al principio si no sería invisible estando dentro del paisaje mirarlo desde fuera ese es el ejercicio estético de mirar un paisaje y de alguna manera yo creo que nos enfrentamos en la actualidad y el trabajo que hace aquí Calvino tiene mucho que ver con esto a ese dilema que no es otro que el dilema de los románticos en el siglo XIX principios del siglo XIX finales del siglo XVIII o sea caso es ese dilema al que tuvieron que enfrentarse con la caída de los muros con el abismo que supone asumarse a un mundo sin límites por eso el trabajo de Calvino yo creo que es extraordinariamente certero porque si más o menos asuméis esto que os he ido contando quizá la única manera que tengamos hoy de mirar la ciudad o de hacer experiencia de la ciudad sea estética quizá la única manera que podamos hoy abordar el gran reto que supone la ciudad en la contemporaneidad sea estética de hecho él dice literalmente que lo que quiso escribir con las ciudades invisibles fue un último poema de amor a las ciudades cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades tal vez añade estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles y ahí es donde está realmente el giro crucial a mi parecer de la propuesta de Calvino porque vivir las ciudades invivibles es el intento de alcanzar ese sueño es un sueño que ha de ser estético con el fin de hacer de nuevo de las ciudades invivibles ciudades habitables ciudades invisibles invisibles en la órbita estética ciudades habitables en la órbita fenomenológica sin una fuera no hay posibilidad de cambio y es precisamente por eso me parece magnífica la propuesta de traer a colación el concepto de espacio interior y es precisamente la operación de trasladar desde un interior al exterior lo que los románticos encontraron como alternativa a esa mirada a la naturaleza que viene a ser simplificándolo muchísimo mirar a la naturaleza con los ojos románticos venía a ser encontrar en el abismo de lo infinito la fascinación no ser capaz de entender las leyes que rigen lo que tienes frente a ti intuir que existen ciertas leyes que rigen eso que tienes frente a ti y encontrar en el interior de uno mismo es decir en la singularidad en ese límite que supone a fin de cuentas nuestra individualidad la posibilidad de trascender ese infinito que nos está ahogando de alguna manera termino con una ciudad de calvino y os dejo a vosotros juzgar si tiene algo que ver lo que os he dicho con la propuesta que él hace en el caso de octavia que de hecho es la ciudad que en esta conferencia cita como aquella más luminosa creo que llega a decir verdad no sé si la tenéis presente es una preciosidad la manera en la que la describo por supuesto no lo voy a leer entero pero sí quedaros con la idea de que es esta ciudad que él llama la ciudad de la araña que es una ciudad que está colgada en un precipicio con unas cuerdas cadenas de un lado a lado y de la que todo descuelga con hamacas con no sé qué con no sé cuántas la ciudad de la araña y al final dice suspendida en el abismo la vida de los habitantes de octavia es menos incierta que en otras ciudades saben que la resistencia de la red tiene un límite muchas gracias